Como aquel siervo por las corrientes la más sediento Por encontrar mi alma tiene, ser del Dios vivo Sacias mi alma con tu amor ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Sientes un fuego, calor eterno Arde tu alma, eres tu Señor Un viento suave, silva pasible Es tu presencia dentro de mí No hay palabras que te describan Es un lenguaje espiritual ¿Por qué te abates, oh alma mía? Porque te turbas dentro de mí Sientes un fuego, calor eterno Arde tu alma, eres tu Señor Arde tu alma, eres tu Señor Arde tu alma, eres tu Señor Arde tu alma, eres tu Señor